30 días, 30 respuestas. ¿Era necesario tanto sacrificio para salir de la crisis? Cuando el Partido Popular llegó en 2011, esto fue lo que el gobierno socialista nos había dejado. El paro llevaba creciendo 5 años seguidos y se habían destruido más de 3 millones y medio de empleos. Se recaudaban 70.000 millones menos. El sector financiero estaba al borde del colapso y había cientos de miles de facturas sin pagar en los cajones de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. Por eso, este gobierno tuvo que tomar medidas duras e impopulares. Lo principal era garantizar un futuro para los españoles y mantener nuestro estado del bienestar. Realizamos la reforma laboral, reestructuramos el sector financiero y pusimos en marcha dos rebajas de impuestos, la reforma de las administraciones públicas y un plan de pago a proveedores. ¿Los resultados? Hace 4 años, España destruía más de la mitad del empleo en Europa. Ahora, la mitad de los empleos de la zona euro se crea aquí. Con el PSOE, el paro aumentó en más de 3 millones de personas. Con Mariano Rajoy se han creado casi un millón de puestos de trabajo. Contra las presiones de mucha gente, el presidente evitó la quiebra y el rescate de España. El PSOE congeló las pensiones en 2010. Con el PP, el poder adquisitivo de los pensionistas ha crecido cada año. Todo esto, sustentado sobre el grandísimo esfuerzo que ha hecho la sociedad española, ha dado como resultado que hoy seamos la economía que más crece de Europa, que hayamos creado un millón de empleos y que el caso español sea un ejemplo a seguir. Partido Popular. España en serio.